tenemos un comunicado especial el día de hoy en avenida constitución este sábado se dará el adiós a yolanda martínez para posteriormente ser sepultada en un panteón en el municipio de juárez dice don gerardo el día de hoy 14 de mayo será entregado el cuerpo de mi hija para poderle dar cristiana sepultura cualquiera que desee acompañar a mi hija será admitido gracias a la gente por sus abrazos gracias a la gente por su cariño a toda la ciudadanía que quiera acompañar a esta humilde familia con mucho gusto les dejaremos entrar fueron las palabras de don gerardo martínez frente a los medios de comunicación descansa en paz yolanda martínez